Señores, miren, vengo con lo de Alex DJ y Finito. Voy a leer algo que sale en el programa en Lo Sé Todo, para entrar en contexto y decirles todo esto. Vamos a ver lo que pusieron en Lo Sé Todo, específicamente en Algoraz y Fernan. Ponme la empantea, señor director. Ok, dice, él tenía contado con Finito para hacer el sonido de sus actividades por 900 dólares. Espérate, agrandame eso más porque no se ve ni a tiro. No lo veo, agrandame eso un poquito más, sí, pongo un poquito más para acá para yo poder leerlo bien. Ok, 900, ahí lo veo bien. Alex cobraba y le daba 200 dólares a Finito. Se enteró, lo taparon el nombre, se enteró y empezó a pagarle a Finito directamente y a Alex no le gustó. Lo despidieron y lo sacó hasta de su apartamento, que tenía rentado. Investígalo. También despidieron a su dailies. Por no darle un aumento para poder viajar y pagar peajes y gasolina. Pero si buscas el programa del Día de las Madres del año pasado, vas a ver los agradecidos que estaban con ella desde el principio. Donde dice que fue un acierto que ella costó con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el programa del Día de las Madres ahí de Alex DJ. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ok, mañana les prometemos que vamos a tener ese programa. Entonces el cantito, porque aquí no se puede poner completo, porque ustedes saben cómo se pone la cosa. Ponme el otro que puso lo sé todo. Ok, entonces aquí sale otro que dice, saludos, buenas tardes. No sé dedicarme a esto de dimes y diretes, pero conozco de cerca a Finito. Y lo que le hicieron no fue solo de trabajo. También lo sacaron de su apartamento de su residencia. Y no fue Alex, que era el dueño, sino la madre de Alex. Creo que él puede investigar cómo se siente la familia de Alex en esta situación. Ya que todos eran vecinos en la producción con compañía de seguros para cual Finito firmó contrato. Por lo que comenzó todo. Ok, yo imagino que es lo que está pasando, porque yo vi más o menos en Facebook la compañía de las tres letras. Yo sé. Ok, nada señores. Venimos con todo esto mañana. Aparentemente, alegadamente, pues, ustedes han leído ahí lo que yo leí por encimita. Voy a buscar el programa de las madres de allá, de Alex DJ. A ver quién es su daily. No sé, porque no veo el programa de Alex, pero voy a buscar ese programa. Así que mañana les tengo más información de todo esto. Finito, romper silencio. Hay un comunicado definito o algo así, ¿no? Bueno, hasta el momento no, ¿no? No, ok. No hay un comunicado. Si no vengo más tarde con el programa de las madres, vengo mañana. Así que ya de mi momento vengo con toda esta situación que está pasando en el programa Puerto Rico. Puerto Rico gana con finito y esto es cuestión. Así que vengo ya de mi momento. No se vaya nadie.